... ...en la vila Imperia Ibérica es una especie emblemática de nuestra fauna... ...que se encuentra en peligro de extinción... ...tan solo quedan en torno a 250 parejas... ...tenemos una especial responsabilidad en su conservación... ...ya que el 99% de la población se concentra en nuestro país... ...y a pesar de que en los últimos años... ...ha sufrido una gran recuperación... ...aún se encuentra en peligro de extinción... ...el programa Alzando el Vuelo... ...es el programa de conservación de la vila Imperia Ibérica... ...en el que en una primera fase... ...hemos trabajado con las fincas de titularidad privada... ...que es donde se concentra la mayoría de la población... ...se han realizado medidas de gestión del hábitat con ellas... ...trabajando directamente con los propietarios... ...y sobre todo son medidas encaminadas a fomentar el alimento de esta especie... ...que se basa principalmente en el conejo... ...y luego se han realizado diversas actuaciones sobre el hábitat. La segunda fase del programa Alzando el Vuelo... ...se trata de extender la experiencia adquirida en las propiedades... ...a toda la área de distribución de la especie... ...para lo cual se ha creado una red de custodia de la vila imperial... ...que está formada por tres redes... ...la propia red de propiedades... ...una red de municipios... ...para trabajar directamente... ...no ya con las propiedades privadas... ...sino con los ayuntamientos... ...que son muy importantes en la gestión de la especie también... ...y en ello se intentará compatibilizar... ...las políticas de los municipios... ...con la conservación de la especie. Y la tercera red... ...se trata de sensibilizar... ...es la red de escuelas... ...en la que se trabajará directamente con los escolares... ...para concienciar a toda la gente del área de distribución... ...de la importancia de tener el águila imperial en su municipio. A pesar de todo el esfuerzo empleado... ...y que la especie se ha recuperado bastante en los últimos años... ...aún permanece en peligro... ...por ello es muy importante mantener y crear nuevos programas... ...como Alzando el Vuelo... ...en el que se consiga compatibilizar... ...las diversas actividades humanas... ...con la conservación de la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ...